Para hallar el mínimo común múltiplo, primero nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? No, ¿verdad? Porque ninguno termina en cifra par. ¿Entre 3? Sí, ¿verdad? Acá primero no, y para saber eso se suman las cifras, 5 más 5, 10, o sea, se suman las cifras. Pero 10 no se puede dividir entre 3, así que este número tampoco. Pero acá sí se puede. 55 como no se puede, solo baja, y acá sí, 45 entre 3, 15. Todavía se puede entre 3, así que seguimos. Acá como no se puede, baja, y 15 entre 3, 5. Ahora sí, acá ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. 55 entre 5 es 11, 5 entre 5 es 1. Acá ya ninguno se puede entre 5, ni entre 7, pero sí entre el mismo 11. 11 entre 11 es 1, y acá los unos solo bajan. Cuando quedan puros unos, ahí termina, y la respuesta sale de multiplicar acá. 3 por 3 es 9, 9 por 5 es 45, y 45 por 11 resulta 495. Este sería el resultado, pero también se le puede escribir de otra forma. Acá aparece 3, 5 y 11, así que se coloca una sola vez con multiplicación. Y como 3 aparece dos veces exponente 2. 5 una vez, 11 también, pero exponente 1 da igual si no lo pones, se sobreentiende que está ahí. Así también se puede escribir la respuesta que es 495. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!